Últimos dos mensajes de la gente para ver qué dice la gente en esta mañana Un beso grande a toda la gente que hace el programa y a todos los servicios meteorológicos que estamos siempre y sale todo muy lindo ¿Algo más? No, 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 gracias Igual esto está grabado así Gracias, nos vamos a almorzar ya, gracias Bueno, buen provecho Vamos a comer unas milanellas con papas fritas Pero es un mensaje grabado que me responde Es interactivo el mensaje Hola, lo escuchamos siempre acá así que un beso grande y aguante la radio Marcelo, ¿todo bien? Mensaje grabado, gracias, sí, todo bien ¿Quién habla? Ernesto de Vichu ¿Cómo responde? Te dejo porque se viene otro mensaje grabado Muy bien, gracias Gracias Norberto